bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en esta masterclass nos vamos a enfocar un poco a lo que es la definición de procesos específicamente en el análisis con las técnicas para el análisis del proceso para ello vamos a identificar lo que son seis puntos estratégicos que nos van a facilitar entender los procesos ya sea que por primera vez una empresa va iniciando y va a definirlos como tal o empresas que quieren hacer una reevaluación de sus procesos que ya tienen establecido es necesario sí ya que esa renovación o esa definición de procesos nos ayuda a lo que nosotros definimos en el área de la ingeniería industrial como el enfoque de procesos el enfoque de proceso nos ayuda o tiene cierta garantía por ejemplo nos ordena en las actividades da parámetros para medir la eficiencia de las actividades que se desarrollan y aparte de eso establecen un rumbo que normalmente las empresas no le dan como mucho mucha importancia y acordémonos que con la definición de procesos establecemos ya criterios que nos permiten orientar en un solo fin en un solo objetivo bueno empezamos con el primer elemento uno es identificar los procesos vamos a tener claro a veces confundimos actividades comunes con procesos un proceso es la suma de actividades interrelacionadas que tienen una entrada en la salida y está este desarrollo cíclico o sea que inicia se procesa finaliza vuelve a iniciar se procesa finaliza vuelve a iniciar se procesa finaliza eso es una una forma natural de la actual de un proceso cíclico pero debemos tener claro eso que esas actividades tienen una una coherencia lógica dentro de la gama de actividades para que las redundancias que se desarrollan a manera general primero entonces tenemos que identificar está a estas actividades conforman este proceso aquellas actividades conforman el otro proceso debo de tener claro cuántos procesos se desarrollan dentro de mi organización ahora esos vamos a ver en otro vídeo ya una cuestión más específica de procesos donde lo vamos a clasificar por ejemplo cuáles son procesos principales cuáles son procesos de apoyo y cuáles son procesos estratégicos o sea la suma de todo eso me conforma todo mi mapa de proceso con el cual establecido en la dinámica de desarrollo en mi organización pero eso es punto y aparte pero volviendo al caso primero lo primero que tenemos que hacer es establecer una identificación estos son mis procesos luego que ya tengo identificados los procesos vamos a establecer el equipo cada proceso va a tener una una como estructura propia en cuanto a la organización por ejemplo el proceso de ventas que tiene su propia característica va a requerir de su equipo el proceso de compras por su propia naturaleza va a definir su propio equipo también o sea tenemos que tener claro cuál es el equipo que va a conformar cada uno de estos procesos eso me ayuda a establecer perfiles óptimos perfiles que vayan apegados a lo que el proceso requiere como tercer punto parte de fundamental del análisis de proceso hay que establecer lo que nosotros le llamamos diagramas de flujo procedimientos manuales donde ya vamos a identificar actividad por actividad y lo vamos a establecer como una guía paso a paso que me va a explicar cómo cada uno de los procesos que se han definido se van a desarrollar ahora esto hay varios métodos que se utilizan hay empresas que les gusta mucho trabajar con diagramas de flujo hay empresas que les gusta trabajar mucho con con procedimientos procedimientos estamos hablando de un documento donde ya aparecen las diferentes pasos para realizar un proceso y mapas de procesos que ya son más visuales pero me ayudan a identificar cómo están interrelacionados cada uno de los procesos entonces eso sería el digamos un tercer elemento que hay que considerar y que nos ayudan a hacer un análisis de procesos el cuarto elemento sería definir paso a paso el diagrama como tal porque yo pude haber definido vamos a hacer flujo grama vamos a hacer procedimientos entonces ahora hay que definir paso a paso hay que establecer esta actividad y eso con quien se hace con la gente que realiza el proceso uno de los mayores errores es que los procesos los procedimientos de los programas los diseños los diseños de los de los de alta dirección el gerente y a veces no es que no sea importante que ellos participen pero no es igual a que quien define las actividades es la persona que lo hace porque ellos son los que más conocen la realidad sobre lo que se requiere en cuanto a equipo, recursos y las actividades de una manera más eficaz y eficiente que se puedan desarrollar. Eso es como una estructura que me permite a mí aterrizar la definición de los procesos que están definiendo. Lo otro es definir el proceso A, S y S. ¿Qué es eso del proceso A, S y S? El proceso A, S y S va enfocado a establecer las actividades de acuerdo, no a verlo al futuro, sino que verlo, ¿cómo lo voy a hacer en este momento? O sea, aterrizo las ideas de las actividades con una cuestión propia del día a día. O sea, ¿cómo hacemos en este momento? Eso me va a ayudar a que las características que definen cada uno de los procesos sean más apegadas a la realidad de lo que la organización requiere. La otra metodología que es complementaria al proceso A, S y S, es especificar el modelo de proceso 2B. El 2B es complementario, como lo decía, solo que ahí ya pienso qué pasa después. O sea, yo ya veo el proceso, estoy desarrollando eso. Y posterior a eso, ¿qué? Con ese análisis al proceso, le comienzo a dar una estructura sobre actividades que se vuelven post-servicio. O sea, al finalizar ciertas actividades, yo debo tener bien claro qué es lo que va a suceder posterior. Y eso me va a dar mi garantía en cuanto a que el proceso sea más completo y contemple ciertas características que van enfocadas. No solamente a lo que se hace en este momento, sino que están enfocadas a lo que podría pasar posterior a la entrega de un servicio o de un producto. Y por último, especificar los puntos de mejora, o sea, establecer aquellos puntos donde posiblemente a medida se va mejorando o se va, perdón, va pasando el tiempo, se va mejorando esas actividades o se pueden mejorar. Acuérdense que hay actividades o puntos críticos dentro de los procesos. Y esos puntos críticos en su momento me pueden ayudar, ayudar o afectar. Ayudar en el sentido de que si yo actualizo o mejoro, me va a ayudar a agilizar el proceso. O lo contrario, que me puede, si yo no pongo un punto de control, por ejemplo, me va a generar algún tipo de inconveniente en el tiempo. Y es algo que no queremos tenerlo, porque no ese es el sentido de analizar procesos y tener esa como incerteza ya en el desarrollo como tal. Con estos seis puntos que hemos mencionado, ya de manera general podemos acercarnos a un análisis un poquito más completo. Uno de los errores fatales que suceden en las organizaciones es que ni siquiera tienen definido un proceso. O no tienen claro cuáles son los procesos que están desarrollando. Mucho menos llegar a un análisis de los mismos. Pero esto va en vías de que comencemos entonces a trabajar con enfoque al proceso. Si les gustó este video, por favor, darle like. Por favor, compartirlo con todas aquellas personas que no conocen todavía este canal. Agradecerles y no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos desarrollando. Se acuerdan los días miércoles, los días viernes con la asesoría educativa, los días sábado y ahora los días domingo con entrevistas a emprendedores. Así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!